Y tú somos PuleGames y bueno, estamos aquí comentando, bueno, Wari comentando Y bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo, esta vez en House Jumping 3D Miradla, miradla esta muchachita Y bueno, antes de nada, antes de empezar con este pequeño let's play, este pequeño jueguecito Decir que los vídeos ahora están enfocados mucho más a la risa Porque realmente no tengo tiempo de hacer muchos let's play ¿Qué pasa? Que realmente también me apetecía cambiar un poco lo que sería enfocar el canal A otro tipo de contenido, es decir, en vez de gameplay más serio O gameplay más, un poquito más de vida, ¿no? Y así ya veo que así tiene mucha más aceptación por el público Y la realmente, bueno, pues voy a intercalar al play serio, series y tal Con este tipo de cosas Y esta vez, pues bueno, estamos aquí en House Jumping 3D Que me he metido, bueno, he metido el nombre y parece que no se ha grabado Me voy a llamar gorda Carita, sonriente Bueno, está ahí arriba, pero voy a intentar ponerlo A ver Vale A ver Alcanza la velocidad indicada Moverse izquierda a derecha Velocidad arriba y abajo Espacio a saltar Mal, bien, perfecto La puntuación de resta hacia el salto Perfecto Bueno, estamos aquí Hay tiempo, es un tutorial A ver, entonces era arriba Vale, ahora, vale, tengo que dejarlo creo en la flechita A ver No, tío, me he comido las barras, tío Joder Bueno, bueno La peor, Amazonas de todas Creo que se llama Amazonas, no sé Vale, hay que volver a intentarlo O sea, yo no me puedo rendir en la primera La velocidad sería aquí Y a ver A la espacia, a la barra Venga Punto Punto a 100 Punto a 100 Más 40, eh Un nuevo método De puntuación Mierda, tío He vuelto a fallar Que se ve que tengo que cambiar el ritmo Tengo que volver a intentar La tercera va la vencida Madre mía El juego Chicos Corre a un real En Jain 4.3000 Vale Solo los Peces Más Importantes Vamos, chicos Joder Solo los Peces más Más potentes En cuanto a gráficas Se refiere Pues puede tirar de este tipo de gráficos Así que no lo recomiendo para Peces De esos que tenéis Vosotros malillos A ver, enhorabuena Vale Ya hemos pasado el tutorial Y bueno Ahora yo creo que ya Hemos conseguido La temática del juego Explotarla Uy, que nos podemos mover Por la meta No, vamos a ir por aquí Ah, no Que tengo que cambiar el ritmo Tienes que hacer muchísimas cosas A ver Entonces te pierdo un poco Lo de puntuación Me ha dejado un poco descolocado Porque le han cambiado el nombre No me jodas Que me comió una barra A ver Que tengo que hacer Uy, tío Uy, uy, uy Ah, mierda Tenía que haber bajado Lo que sea la velocidad Ahora mismo vamos A trote cochinero A ver Uy Puntoacín 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 Vamos, joder Ah, tengo que volver a aumentar Sí, señor Aumenta Vale Perfecto Ya hemos pasado el primer nivel No echaremos dos o tres Vale No quiero que sea un vídeo muy largo Pero en real Realmente Mira de donde estoy jugando Es un portal de chicas Me siento chica Hostia Ve hacia los círculos Madre mía Ya empiezan aquí A meterme Diferentes tipos de mierda A ver Por aquí, ¿no? Aquí A trote Este vamos a llamarlo Trote cochinero O el trote típico trote Que llevas con tu caballo Si tienes Claro que sí Madre mía Cómo gordeamos Y bueno Es el típico trote Y como iba diciendo Que llevamos por el campo Por el monte Ustiu Bien Ahora tengo que aumentar El ritmo Ok Espérate Gills go camas Bueno Recomiendo la página Porque suelen regalar Muchos tipos de juegos Que es coño, ¿vale? No Es un juego de estos Online De estos de juegos gratis Y la verdad es que lo he visto Hay que virar un poco Y me ha matado Me ha matado porque Que es un juegazo Ustia Ya no me he equivocado A ver, a ver, a ver Es que el caballo Parece que tiene un problema Psicomotric Porque vamos, ¿eh? Le cuesta Le cuesta pillar el control Pero bueno Yo creo que ya se está acostumbrando Uy, uy, ¿qué? Ustia Que me lo estoy comiendo todo Madre de Dios Es que este trote me mata, ¿eh? Yo quiero ir a galope Yo quiero ir a galope A ver si hay alguna galope Venga, jugativo conseguido Vale Y ahora, ¿dónde tenemos que ir? Vale Sí, queda, queda Quedan todavía círculos Que realmente No le veo la gracia De ir así Bueno, si podéis comprobar El suelo Es como si fuera El suelo de la luna, ¿no? En plan Fartan cráteres Vaya puta Milla Vale Por aquí Trote cochinero Venga La velocidad del caballo Impresionante Te metes en la experiencia de juego Impresionantes Con Oculus Rift Esto Miralla de plata, tío Nada, ¿eh? ¡Uy! Que se puede cepillar Madre mía ¿Para qué quiere equipo? Tres Van Equipo Van Equipo Este tipo de juego Joder Yo es que vamos Me sorprende Cepilla tu caballo Tenemos que llamar Al caballo de un hombre Yo que sé A mí el que primero Se me ha ocurrido Es poliéster Poliéster 100% Yo creo que se va a quedar así Porque le da también un poco No sé Cepilla tu caballo Ah, que tengo que seguir Joder Qué coñazo Venga, tío Abusan Abusan de la confianza Es claro Es que si le metes ahora aquí Misiones opcionales De cepilleo Y tal Pues como que no Como que no le mola la peña Le echa para atrás Este tipo de mierda A ver Madre mía, ¿eh? Haz clic Arrastra para cepillar Joder Estoy tocando Lo que llega a ser los huevos A lo mejor por esta parte Que está un poco ahí Negruzca Vale Pues nada, tío O sea A cepillar se ha dicho Si vio que tardo mucho Corto el puto El puto vídeo Bueno, chicos Pues parece que hay que Ir poquito a poquito Parece que el juego Se toma su tiempo Y bueno Y como yo veo que aquí No hay huevada No hay huevada Consideramos que una yegua Entonces Poliester la verdad Es que es un poco Contradictorio Con su ser No por ser hembra Pues bueno Yo creo que Que ya si ahora mismo Le cambiáramos el nombre El proceso de aprendizaje Hostia, hostia Que cambiamos, ¿eh? Cambiamos Esto es loquísimo Ah, vale, vale Mira, mira 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 que lomo El lomo Castigado De las duras carreras Es que nuestro personaje gorda Yo le he llamado gorda Se puede llamar, yo que sé Mufasa también La tía Se puede llamar De diferente el nombre El caso es que Maltrata a su animal Entonces tengo que venir yo Y Cuidarlo Porque vamos Es que No le veo yo la gracia Que tenga así A Al pobre poliéster A la pobre poliéster Mejor dicho Que lo tengan Estas condiciones Venga La estrellita Significa que Parece que está Haciendo efecto ¿Eh? Porque Antes he tenido Que reiniciar El juego Porque es que Digo, esto Que se ha quedado Pillado ¿Cómo? Madre de Dios Madre de Dios Enhorabuena Claro que sí Joder Vale, nivel 4 Nos vamos a hacer Este nivel Y se va a terminar El vídeo Porque al final Se nos va Madre mía Frena Frena Poliéster Frena Aquí avanza Le emiten ahora Una presión al caballo Ahora mismo Estamos postando Hostia ¿Dónde hay que ir? Estamos estando Al título mundial De saltadores de caballo Uff Oh, 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 oh Esto yo creo que Me hace un Perfeo Un record Guinness Lo que sea Objetivo conseguido Claro que sí Puntuación No, puntuación Es super crazy Nos quitan una vocal Parece que les costaba Muchísimo Poner ya Puntuación Vamos Joder Vamos Bueno chicos Pues espero que os haya gustado El juego La verdad es que Pondré la página Si queréis Es un poco basurilla Lo recomiendo La verdad es que no Bueno Si queréis Os dejo ya aquí Un poco lo que sería Y atrote Esto es atrote Vamos ya así Todo el rato Vamos un poco A inspeccionar el sitio Y bueno Os dejaré la página En la descripción La verdad es que El juego es una mierda Pero Bueno Hay gente que es tan sidosa Como yo Que le gusta ¿Veis? Podemos pararnos aquí Un momento Y ver No te salgas del ruido Madre mía Nos ponen Límites Transparentes Porque nos conocen Nos conocen que somos Un poco locos Mirad el caballo Que parece que está sacando Esto Pero no Es una imagen 2D Claro que sí Joder Y ya nos metemos Dentro del mapa Esto ya se nos va de las manos No te salgas del ruido Así que Bueno chicos Yo espero que os haya gustado Espero que os haya hecho entretenido El vídeo Y nos vemos En el siguiente Bye 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 ¡Gracias!